la segunda buscan los envases que tienen agua poquito de agua y van rellenando los otros tambos y les ponen tapón y los venden otra vez como nuevos miren ahí están vaciando el envase que tiene un poco de agua en el otro miren y después le van a dejar a la gente sellado y como le dicen pónganmelo de una vez y solo le jalan el tapón y ya está y cuando voy a pegar agua medio garrafón los tiros de la fila me salva vidas